Esta tarde a las 8 la selección española de fútbol femenino se enfrenta a la selección de Nueva Zelanda en el municipal de La Roda. Las jugadoras han aprovechado la mañana para conocer la localidad. A las 11 de la mañana visitaban la fábrica de Miguelitos Ruiz. Allí hemos podido hablar con la capitana del equipo. Muy bien, muy interesante porque vemos todo el proceso de lo que luego vemos en las tiendas. La verdad es que es siempre interesante ver cómo se hace y cómo no porque realmente nunca lo sabes al 100%. Lo conocemos, por eso no es lo mismo el producto que vemos al final que ver todo el proceso que es en sí y también conocer a la gente que los hace. Yo creo que Secretos tiene varios, pero sí que es cierto que tiene su toque y la verdad es que están muy buenos. También hemos hablado con el seleccionador nacional del equipo femenino de fútbol, quien destacaba la buena sintonía que existe entre las jugadoras dentro y fuera del campo. Ya lo estáis viendo, esto es un grupo, sobre todo un poco el éxito de este grupo a nivel de resultados es el gran grupo humano que se ha hecho, independientemente del deportivo, que se sigue creciendo y cada vez va más, pero a nivel humano es la base fundamental de este grupo. Sobre todo ya lo veis, es un poco el esparcimiento, la relajación, los chistes, las chirigotas, en fin, todo eso evidentemente hace grupo, las une, intercambian otro tipo de ideas, de comentarios, de risas, bueno, pues eso es un poco lo que pretendemos. Esa relajación es evadirse de la tensión propia de lo que es un partido que tenemos que afrontar con muchísima seriedad y con muchísima concentración y en ese sentido, pues nos ayude y nos favorece siempre. Después de conocer cómo se elabora el dulce más famoso de la roda, se han desplazado en autobús hasta la Miliaria, desde donde han ido paseando por el Paseo Ramón y Cajal y el Paseo de los Tristes, hasta llegar al campo municipal. Ya en el pabellón han podido disfrutar de la exposición de trabajos manuales, elaborados por presos de distintos centros penitenciarios y hacerse fotos con las dos Copas de Europa y la Copa del Mundo que forman parte de esta muestra. Los alumnos de distintos colegios de la localidad también han tenido oportunidad de ver la exposición y hacerse fotos con las tres Copas que estarán expuestas durante toda la jornada en el pabellón. Muy bien, la verdad es que entrenamos muy a gusto, fue un entrenamiento intenso, la verdad, y muy bien, el césped está bastante bien, un poquito irregular, pero bueno, bastante bien, se rueda bien la pelota. Queremos que reconozcan nuestro trabajo y creo que cada vez lo están haciendo mejor y simplemente eso, saber compaginar nuestros estudios o nuestro trabajo con el fútbol y por supuesto que cada vez hay menos impedimentos y con muchas ganas y muchas facilidades de seguir demostrando lo que nos gusta y lo que realmente sabemos hacer. Con Valor somos un buen equipo que cuesta defender y hay que trabajar un poco el tema físico que hay otras selecciones que van por delante nuestra, pero creo que somos un equipo difícil de ganar e iremos con nuestras fuerzas. Después de su visita al pabellón han seguido el calendario previsto comida a las dos, descanso y charla táctica previa al encuentro internacional que las enfrentará a Nueva Zelanda.